La idea de Melangier nace durante la época de la pandemia, era un poco el proceso de que me quedo casi sin trabajo, digamos, dos días antes de la pandemia, finaliza mi contrato y entonces es como, ¿qué hago? Pues me decidí volver a Galicia y bueno pues me plantearon volver a quedarme en Galicia y nací esta idea de Melangier, que es un obrador de pastelería bajo pedido, trabajamos con 48 horas de antelación, todo lo hacemos el proceso nosotros aquí. Bueno, llevamos abiertos un año y seis meses, estoy en un pueblo que es Betanzos, en la provincia de La Coruña y de momento la aceptación es buena, todavía cuesta un poco porque la gente está un poco arraigada, la pastelería tradicional, entonces meterles algunos conceptos nuevos, pues está, poco a poco. Hay días que ni me lo creen, pero como, ¿esto es mío? ¿Realmente está existiendo? Porque quería que fuese al cabo de unos años, lo que pasa que con toda esta época ha tenido que ser ya. La satisfacción de ser tu propio jefe, de poder sentir libertad a la hora de hacer lo que quieras, es muy bueno. Tener en plena pandemia fue esto un completo desastre casi, porque la calle donde está ubicado mi negocio estaba completamente levantada por obras, entonces era prácticamente imposible acceder al local y aún así la gente venía hasta el local, venía a probar, que me decían, si consigues eso, está salvada, te va a ir. Y poniendo el plus de que teníamos, que estábamos en una época de pandemia mundial, que no sabíamos si mañana nos iban a cerrar, si ibas a poder estar trabajando, entonces fue un poco complicado, pero logré salir adelante. Principalmente la pastelería que hago aquí es francesa, aunque a veces tengo algunos matices de pastelería inglesa o pastelería americana. Los fines de semana tengo un poco más para que los clientes vengan a buscar productos sin ser por encargo, entonces varía un poco la variedad del producto, pues un día a lo mejor tienen una carrot cake o a lo mejor llegan y se puede encontrar un individual de Duck Quash o voy jugando un poco. El bizcocho Duck Quash de almendra lleva un cremoso de fruta a la pasión y la crema ligera de vainilla. Esa tarta está teniendo muy buena aceptación aquí y otra que sería de las favoritas sería cuatro chocolates, que la elaboro con base de galleta María y luego las distintas capas de mousse de chocolate blanco, mousse de chocolate gol, mousse de chocolate con leche, mousse de chocolate negro y luego está acabada con un glaseado de cacao. La tarta con la que empecé yo todo es la tarta de cerveza negra, que fue un poco por todo mi entorno familiar, grupo de amigos, era la tarta que más me pedía la gente, entonces fue un poco también como... Empezó un poco la idea en mí de querer estudiar pastelería. Entonces un familiar me dio la oportunidad de poder estudiar pastelería el de Cordon Bleu y no me lo pensé dos veces, o sea, era mi sueño y quería trabajar de ello. El primer día que llegué al de Cordon Bleu estaba asustadísima, no sabía ni por dónde empezar, de hecho mis compañeras se me tuvieron ahí que ayudar, enciende el fuego, así que estaba súper nerviosa. Pero ha sido muy buena la experiencia de poder estudiar en esta escuela, además me ha dado amigos de muchísimas partes del mundo y con los que guardo contacto, que hablo casi todos los días con ellos. Cada día nacen nuevas tendencias dentro de la alimentación, entonces siempre me gusta ampliar mi información. Ahora, por ejemplo, de ofrecer una tarta vegana, ofrezco algunos productos sin gluten y sin lactosa, pero como yo recalco siempre que son para intolerantes. Estoy casi cumpliendo el sueño porque es lo que te comento, todavía siento aquí como que a la población dentro de este pueblo que le cuesta todavía lanzarse a venir a conocerme o funciono mucho por el boca a boca. Cada vez que viene el cliente aquí le explico cómo elaboro todas las cosas, le recalco que lo hago yo aquí todo el proceso, que no trabajo con nada, por ejemplo, de colorantes ni demás así.